Y otra cosa que sí sabemos es que detrás de cada producción que prepara Repretel para usted en este fin y principio de año, bueno, pues está hecha con el máximo cariño y esfuerzo de todo el equipo de trabajo. Bueno, y ahorita muchos están esperando la novela Letty la Fea. Esta producción definitivamente no es la excepción y hay mucho cariño y mucho trabajo detrás de esto. Sí, pero también todo esto implica bastante sacrificio de parte de cada una de las personas que trabajan ahí. Algunas ustedes las ven, otras no, pero aquí vamos a ver nuevas anécdotas que nos traen sus protagonistas. Cada vez estamos más cerca de conocer lo que Repretel tiene preparado para celebrar en familia los festejos de fin de año. Y por supuesto que uno de sus más grandes proyectos es la esperada novela Letty la Fea. Donde este gran elenco de comediantes trabajó por varias semanas en montar un verdadero show que lo mantendrá atento a cada transmisión de los toros. Donde con gran sacrificio lograron darle vida en diez capítulos a esta nueva producción. Y si no nos cree que cuando hablamos de sacrificio es verdad, que sea el mismo Edgar Cartín quien les cuente todo lo que tuvo que pasar. Entonces, anécdotas mías, por lo menos, este, bueno, yo soy fatal para madrugar. O sea, a mí si hay algo que me pone es madrugar y estas madrugadas es un gran esfuerzo. Para mí yo vengo desde Cartago y había que estar a las cinco y media en la abuela. Entonces, a las cuatro de la mañana me venía. Entonces, tal vez ya el cansancio, la madrugada, es larga la grabación, es tediosa a veces. Entonces, este, llega un momento en que te molestan ciertas cosas. Y yo llegué en este, digamos, en esta época a agarrarle. Pero, no sé, no soporto a Ítalo con ese personaje. O sea, el personaje, Ítalo como persona es bellísimo y se lo he dicho. Pero, como personaje él, no lo soporto. Entonces, llegaban más bien a molestarme, Ítalo llegaba a decirme ese... Y yo, vea, yo sentí, yo se le dije, Ítalo, por favor, maje, de verdad. O sea, me está sacando de aquí, si no soporto el personaje. Pero a la gente le va a gustar mucho, que eso es lo importante. Llegué y entonces me dice, gala, maje, qué chido personaje. Justin Bieber, le hago yo, Justin Forever. Uy, maje, que no me digas Justin Forever, maje. Y entonces empezó Pulita, baby, 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 uuuh. Y lo agarramos firmación tras firmación. Tanto fue así, que nosotros llegamos y Galán se iba. Porque no nos soportaba, simplemente. De hecho, en este momento, si lo vamos a buscar. Y le digo, Justin Forever, no me habla. Ya dijo, Ítalo, si usted me habla como Justin, le dejo de hablar. Es así como entre risas, en un trabajo en conjunto. Todos le dan vida a Leti la fea. La novela que usted podrá observar durante las transmisiones de los toros de fin de año. Por repetir. Cuéntame. Les prometo que...